Así que, bueno, sin más, os dejo en manos de Máximo Aláez. Te damos la bienvenida, Máximo, y muchas gracias por inaugurar este ciclo de conferencias. Muchas gracias, Luzmar, por la presentación tan larga y tan interesante. Quiero agradecer al Centro Niemeyer, por supuesto, la oportunidad de participar en este ciclo de conferencias y paso directamente a explicaros un poco de qué voy a hablar esta tarde. Como veis en el título, me propongo, digamos, examinar algunas maneras de representación del cuerpo femenino en el arte de performance y en el arte de fotoperformance, practicado por mujeres artistas. Y trataré de introducir unos elementos teóricos fundamentados sobre todo en el feminismo, las teorías feministas y en el postmodernismo. Y seguidamente intentaré ilustrar mis reflexiones con el análisis de obras de artistas mujeres que han trabajado en estos medios artísticos, como Ana Mendieta, Hannah Wilkie, Cindy Sherman o la propia Amanda Kugan, con quien desearía terminar. El arte de performance, como la fotografía, han supuesto desde los inicios, desde sus inicios en el mundo del arte, una sacudida verdaderamente fuerte del paradigma del arte tradicional. En el caso de la fotografía, por cuestionar tanto el concepto de objeto artístico, como la sacralidad propia del arte pictórico durante siglos y el arte escultórico tradicionales. En el caso del arte de performance, su relevancia radica en negar de manera todavía mucho más intensa la materialidad de la obra artística al reducirla al cuerpo del artista y las complejidades derivadas del mismo. Entre estas complejidades podemos hablar, por ejemplo, del cuerpo agredido, el cuerpo maltratado, el cuerpo envejecido, el cuerpo enfermo y, por supuesto, el cuerpo abyecto, del que hablaré seguidamente, y el cuerpo ausente. No es casual que una gran parte de las artistas que se han dedicado al arte de performance y al arte de foto performance hayan sido mujeres. Este número de artistas dedicados a estos nuevos medios ha ido creciendo y sigue creciendo exponencialmente con los años. La disolución del concepto de objeto artístico y el reemplazo, su reemplazo por el de proceso, el de desarrollo, que es básicamente lo que nos propone el arte de performance, adquiere una expresión inusitada en obras como las que estamos viendo en la diapositiva. Son obras principalmente de los años 70, que es el periodo de gran explosión del arte de performance junto con los finales de los años 60. Y ahí tenemos obras de Gina Pan, de Vera von Lendorf, Joe Spence o Marina Abramovich. Son solamente cuatro nombres de entre los muchos que han trabajado este tipo de expresión artística. Una de las primeras consecuencias de la renovación radical que supuso en su día el arte de performance es la frustración o un cierto sentido de frustración y de rechazo por parte del público espectador. Esto se produce principalmente porque todavía permanece en cierto arraigo, cierto apego a la división férrea entre categorías y entre disciplinas artísticas. Por un lado las artes literarias, por otro lado las artes musicales, las artes escénicas y las artes visuales. Entonces, el arte de performance de alguna manera cuestiona estas divisiones y se produce una intrusión entre unas disciplinas y otras. Bueno, para entender mejor el arte de performance y antes de pasar a analizar obras significativas del mismo, voy a mencionar algunos conceptos teóricos que me parece que son interesantes a la hora de entender mejor qué es lo que se produce cuando un artista o un artista empieza a hacer cosas con su cuerpo. Entre estos conceptos, uno de los más importantes y no el más importante es la noción de performatividad. Este concepto teórico fue introducido por la teórica norteamericana y feminista Judith Butler. Judith Butler utiliza este concepto a partir de otras series de investigaciones realizadas por el lingüista británico John Austin acerca de ciertos actos lingüísticos que él denomina actos performativos. De acuerdo con Judith Butler, el sujeto de una acción determinada no es tanto el causante de sus propias acciones sino que es en sí mismo un efecto de un discurso preexistente, de un discurso que existe antes de que él mismo exista. Y ese discurso se manifiesta mediante los llamados actos performativos, los cuales encuentran en una repetición, en una reiteración ritual, su propia definición y su propia razón de ser. Cita, dice la teórica, y voy a citar unas palabras, mi argumentación es que no es necesario que exista un agente responsable de la acción sino que el agente se construye de manera variable en la acción y a través de la acción. Esta, digamos, es la esencia, por así decirlo, de la performatividad y uno de los conceptos que muchas artistas y muchos artistas también, por supuesto, ponen en práctica a través de sus obras corporales. La performatividad, tal como la define Judith Butler, no es un acto único. Esto me parece importante recalcarlo. La performance, sin embargo, el arte de performance y la performance concreta o determinada, sí es un evento singular porque utiliza una presencia singular que es la del artista o la de la artista. La performatividad, sin embargo, remite a una inevitabilidad colectiva. En relación con el concepto de performatividad hay otra cuestión que me parece interesante puntualizar. De acuerdo con Judith Butler, y vuelvo a citar, dice La performatividad consiste en una reiteración de normas que preceden, constriñen y exceden al actor y en este sentido no pueden entenderse como la invención de la voluntad o la elección del autor. Es decir, lo que se produce a través de los actos performativos y especialmente en relación con los actos de género, es decir, aquellos actos que nos definen como hombres o como mujeres, no dependen realmente de lo que nosotros queremos, sino que están por encima de nuestra voluntad o de nuestra elección. Judith Butler establece una diferencia importante entre el concepto de performatividad y lo que es la performance teatral. Para ella no son lo mismo. La performatividad es una actuación, y voy a citar en este sentido, es una actuación que no es primordialmente teatral. De hecho, su aparente teatralidad se produce hasta el punto en que su historicidad permanece disimulada y de manera inversa su teatralidad adquiere una cierta inevitabilidad dada la imposibilidad de una revelación completa de su historicidad. Bueno, estas palabras que evidentemente tienen un aspecto muy farragoso y muy denso y complicado de entender, básicamente se refieren a que la teatralidad, entre comillas, del acto performativo genera o propicia una disimulación, es decir, una performance en sí misma que implica la ocultación de la misma performatividad. Bueno, ya centrándome en el sentido, en el significado artístico y teatral del término, la performance depende de varios factores, principalmente de la singularidad del cuerpo del artista, lo que llamamos en el mundo anglosajón performer, el contexto espacial, que no es lo mismo, por cierto, que actor, hay que establecer una cierta diferencia entre actor teatral y artista de performance, o persona que realiza una acción o una intervención. Por un lado, como digo, está el cuerpo individual y singular del artista, está el contexto espacial, que también lo determina, la situación, el público y el factor tiempo, el factor temporal, es decir, la duración del evento. Estos son, por así decirlo, los pilares, los elementos fundamentales del arte de performance. El acto de performance es frecuente que contenga una confusión entre lo real, entre comillas, y lo representacional. Esto se debe, y aquí nuevamente me refiero a Judith Butler, a que lo real aparece posicionado tanto antes como después de su representación. Mientras que la representación no deja de ser un instante en el proceso de reproducción y de consolidación de lo real. Como ha señalado la propia artista que es objeto de esta exposición, Amanda Kugan, si la performance contiene en sí misma un acto único y singular, por muchas reiteraciones, por muchas repeticiones que se den de ese acto, como vimos en la performance del pasado domingo, donde veíamos esa reiteración del acto del lavado de la ropa. Podemos concluir que, a pesar de esas reiteraciones, el acto en sí es un acto de creación y no de imitación. A diferencia de las artes dramáticas o de las artes escénicas, o de las artes estrictamente teatrales, en las cuales lo que hay es una interpretación de un personaje preexistente, es decir, un personaje que ya existe antes de que el actor lleve a cabo su interpretación. Normalmente esos personajes son modelos referenciales que dan forma y dan contenido a esa acción llevada a cabo por el actor o la actriz. Es también importante, me parece importante, hacer hincapié en la naturaleza única y no reproductiva del arte de performance, frente, por ejemplo, a la cualidad más iterativa, más reproductiva de artes como la videografía o el vídeo o la misma fotografía. Una fotografía o una grabación de vídeo, aunque documenten una performance, no son la performance, son elementos accesorios. Esto, en mi opinión, hay artistas que lo ponen bastante en cuestión, entre ellas la obra de Cindy Sherman, que veremos inmediatamente, la obra de Nan Golding o la obra de Gillian Waring. Sus obras ponen entredicho tanto la cualidad performativa del acto real, es decir, el acto que se realiza en tiempo presente, el acto performático, por así decirlo, como la cualidad no performativa de la documentación fotográfica de ese acto. El arte de performance, y en este caso sí, de manera similar también el teatro y las artes escénicas, confrontan a un público espectador con un cuerpo presente o con varios cuerpos presentes. Pero la representación teatral no nos ofrece una confrontación directa con el cuerpo físico del actor, como sí ocurre en el caso de la performance. ¿Por qué sucede esto? Básicamente porque en el caso de la representación teatral hay una distancia física y hay una distancia conceptual entre la escena que se está llevando a cabo y el público que la está contemplando. El espacio escénico, por así decirlo, se impone de manera mucho más categórica a través de lo que son las convenciones teatrales, las convenciones escénicas tradicionales. Pero el contexto reducido del arte de performance, normalmente el espacio de una galería, de un museo, fuerza, por un lado, que se difuminen las fronteras, las barreras, y, por otro lado, que el público espectador, de alguna manera, tenga que intervenir, tenga que participar. La participación no tiene por qué ser directa interpelando al artista, pero tiene que haber una comunicación mucho más directa, mucho más intensa que en el caso de las artes teatrales. En el caso del teatro, por supuesto, la existencia del texto teatral también es un condicionante muy importante. Es un sustento narrativo que habitualmente no existe en el arte de performance, donde lo único que existe es, cuando mucho, un guión o unas meras anotaciones que el artista o el artista utiliza para desarrollar todo lo que luego va a hacer. Cuando el cuerpo del artista del performance, entendido, evidentemente, como materia artística, se ve sometido a modificaciones, a transformaciones, a alteraciones en su configuración, y también cuando se le atribuyen usos ajenos a los convencionalmente aceptados como naturales, cosa que ocurre muy a menudo, y lo hemos visto con Amanda Kugan en casi todas sus representaciones, y en la del domingo especialmente, cuando ocurre eso, es cuando podemos hablar de enmascaramiento y de enmascarada como estrategia de representación. El cuerpo es lo que el teórico ruso Mikhail Bakhtin llamaría el aquí y el ahora, y en el proceso, en el tránsito performativo, termina siendo algo diferente, siendo en todo momento lo mismo, es lo que él llama el después de ahora. La fotografía, no obstante, no ostenta el mismo grado de verdad que un acto de performance, porque la confrontación no se produce, por un lado, en el mismo tiempo presente, y por otro lado, lo que tenemos es un objeto, un objeto fotográfico, donde ya no tenemos el cuerpo materialmente presente del artista o del artista. En el medio fotográfico, el nivel de desmaterialización no es tan radical, no es tan fuerte como en el caso del arte de performance, porque, por un lado, la fotografía, como digo, representa un objeto, y por otro lado, documenta o se suele utilizar para documentar ese proceso. En el caso del arte de fotoperformance, si estamos viendo una obra muy conocida de Yves Klein, en Leap into the Void, una de las más conocidas de este artista, esto realmente no es una performance, sino un fotomontaje. Es decir, este hombre no está saltando sobre una carretera, sino que ha recortado su silueta y la ha pegado en una fotografía. Pero ese conocimiento, cuando uno ve, cuando uno confronta esa imagen, no tiene por qué conocerlo. Entonces, lo que estamos viendo es, en cierto modo, un engaño visual. Ese engaño visual, en el caso de artistas mujeres, no suele ser ni tan pronunciado ni tan evidente. Y quiero citar la obra de Cindy Sherman. Aquí tenemos un ejemplo de una de sus muchas fotografías, donde tenemos nuevamente también en blanco y negro la fotografía de una muñeca en una posición determinada. No lo vamos a comentar tampoco. Lo que quiero resaltar es que, en el caso de Cindy Sherman, y veremos inmediatamente un poco más en detalle, se producen enmascaramientos, pero no se produce un engaño visual del calado o de la importancia del que realiza Yves Klein, porque, en el caso de Cindy Sherman, la mascarada o el intento de enmascaramiento se produce en el nivel del significado y no del significante. Esto ocurre también en el caso de otras artistas, como Hannah Wilkie, que tenemos otra imagen bastante conocida de sus performances. Esto que estamos viendo, a diferencia de la fotografía de Cindy Sherman, es la fotografía de una performance, que a su vez se ha convertido en fotoperformance. Es decir, la artista realizó una performance donde la vemos desnuda, con una serie de pistolas y de armas de fuego, muchas de ellas de juguete, y utilizó esa imagen para luego elaborar una especie de póster donde introduce las conocidas palabras en la opinión de Amelia Jones, Wilkie lo que está provocando es una inversión en los códigos visuales de la mirada masculina tradicional. Es decir, el objeto de la representación se convierte en sujeto sin dejar de ser objeto en ningún momento. La artista se autorrepresenta desnuda, como estamos viendo, pero la misma naturaleza de la pose, ese cuerpo relajado, esa mirada desviada y desinteresada, provoca que el cuerpo pierda de algún modo el contenido sexual que de otro modo tendría y finalmente se preste mucho menos a la reificación o a la objetualización por parte del ojo espectador. La función de los elementos escénicos tiene que recomponerse o reformularse en la mente del espectador, porque no aparece explicitada en la misma imagen fotográfica. En el caso del arte de performance, y aquí sí me parece interesante citar a Catherine Elwes, lo que tenemos es algo un poco diferente. Y cito, En una performance en vivo, los espectadores somos tan visibles como el propio artista. Ya no nos protege ese manto de invisibilidad que resulta fundamental en el consumo bollerista de objetos inertes, vídeos y textos. Ya no somos los poseedores privilegiados de la mirada. Esto es lo que sucede en el arte de performance, fundamentalmente. En los casos que hemos visto de Cindy Sherman y de Yves Klein, estamos viendo fotoperformance. Es decir, una fotoperformance es un acto performático que solo tiene razón de ser, que solo tiene sentido como contenido visual de una fotografía. Es, por lo tanto, una desviación de lo que normalmente es una performance. Es verdad que el concepto, el término fotoperformance puede resultar un poco impreciso, pero lo cierto es que efectivamente este fenómeno implica la integración o el ensamblaje tanto de lo que es el arte de performance y el arte fotográfico. La fotografía deja de ser simplemente una herramienta de documentación que es lo habitual en el arte de performance y pasa a ser pasa a tener autonomía, pasa a tener entidad propia. La obra resultante en cierto modo implica un retorno a ese objeto artístico que niega la desmaterialización provocada por el arte de performance. Y al mismo tiempo también genera una subversión de la autonomía del acto de performance entendida como acto efímero o sobre todo como proceso artístico. Bueno, quiero ahora citar o explicar brevemente algunas obras de performance y de fotoperformance de algunas artistas que me parecen bastante relevantes, bastante significativas. Tenemos en primer lugar el caso de Ana Mendieta que es una artista cubana de origen cubano, quiero decir, aunque vivió la mayor parte de su vida en Estados Unidos. Aquí tenemos una obra que hizo con cristales que se pegaba al cuerpo, que impresionaba el cuerpo con ellos. Su obra realmente es una combinación entre performance y arte corporal. y en ella, en esta obra, realiza una progresiva desaparición del cuerpo que veremos inmediatamente partiendo del concepto de camuflaje. Es decir, a partir del camuflaje del cuerpo va eliminando, va haciendo que ese cuerpo vaya poco a poco desapareciendo. La desaparición del cuerpo de Mendieta, sin embargo, no es estrictamente una supresión, sino una integración en el entorno natural. En todo momento, toda la obra de Mendieta tiene un contenido muy politizado, muy presente, muy importante y sobre todo muy comprometido con la denuncia de estereotipos y de discriminaciones, sobre todo por razones de género y de raza. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Aquí tenemos otra de las performances que hizo donde, bueno, pues se embadurnaba el cuerpo desnudo con sangre y luego dejaba caer una serie de plumas de ave sobre sí misma. Nuevamente vemos el entorno natural que en su obra es muy, muy importante. Podemos decir que en Mendieta lo que quiere es reivindicar su cuerpo como entidad con identidad y con agencia propia, con una autonomía capaz de cuestionar y de exponer la mirada del deseo masculino, esa mirada que cosifica y también coloniza. La posición del artista sin embargo no se queda solamente en la lucha contra la discriminación sino que intenta aspirar a llegar a una integración eventual con la naturaleza. Entendida como fuerza universal o como madre diosa. Hay algunas palabras de Mendieta que me parecen ilustrativas a este sentido. Voy a citar. He ido manteniendo un diálogo entre el paisaje y el cuerpo femenino basado en mi propia silueta. Creo que esto ha sido el resultado directo de mi alejamiento forzoso de mi patria, Cuba, durante mi adolescencia. Me desborda la sensación de haber sido separada del vientre materno, la naturaleza. Mi arte es la forma de restablecer los vínculos que me unen al universo. Es una vuelta a la fuente materna. Al igual que otras muchas artistas de los años 70 Ana Mendieta llevó el concepto de utilización del cuerpo hasta los extremos. Aquí tenemos una fotografía bastante impactante. En este caso sí es una foto performance. vemos el rostro del artista con manchas de sangre y con una expresión también bastante curiosa, bastante interesante. El elemento sanguíneo, el elemento de la sangre es muy, muy importante en la obra de Ana Mendieta. Digamos que el artista lo entiende como fuente de vida más que con un sentido negativo o asociado a la muerte. Para ella la sangre es un elemento por un lado mágico y por otro lado un elemento de empoderamiento para la mujer. Es verdad que la contemplación de la imagen directa suscita digamos sensaciones bastante fuertes. Es lo que llamamos el mundo de lo abyecto donde la sangre es uno de los elementos fundamentales. Hay una lectura que no podemos eliminar que es la asociación entre la sangre la sangre digamos como elemento autónomo y la sangre menstrual específicamente vinculada con la mujer. Este es otro de los conceptos con los que juega Ana Mendieta. Esa sangre que vemos siempre está vinculada siempre está teñida de feminidad es decir hay un vínculo intrínseco entre la sangre y la feminidad. Es un reflejo del objeto. Cuando hablo del objeto quisiera puntualizar que me refiero al concepto que estableció Julia Cristeva la teórica francesa al referirse a aquello que está más allá del cuerpo ella utiliza el término expulsado del cuerpo y diseminado en los territorios fronterizos entre lo interior y lo exterior es aquello que suscita nuestras pasiones más bajas digamos sobre todo el asco la sensación de repulsión Julia Cristeva siguiendo una lectura psicoanalítica a través de Lacan interpretaba este concepto del objeto como el ámbito o el reino de lo semiótico es decir el ámbito de la madre es el ámbito del que el sujeto escapa digámoslo así en la conformación de su personalidad para llegar al reino digamoslo así salvador del mundo simbólico paterno es decir el ámbito del lenguaje básicamente bueno simplemente quería puntualizar este concepto de abyección la insistencia aquí tenemos otra imagen muy impactante esta insistencia en la abyección en la exposición del cuerpo femenino como algún tipo de monstruo biológico tiene mucho que ver con el tratamiento que otra artista que veremos ahora mismo que es Hannah Wilkie también daba al cuerpo en sus performances pero la artista norteamericana Hannah Wilkie digamos que introduce una dosis de parodia y de crítica cultural que no está presente en el mundo visual de Mendieta en esta imagen por ejemplo que representa una violación y un asesinato que se produjo realmente en el campus donde estudiaba la artista Mendieta lo que hace es escenificar esa violación es decir tal como se produjo y ella misma se colocó como víctima pues con sangre con el semidesnuda en un lugar digamos un poco tétrico Mendieta marca el camino en gran parte para muchas artistas posteriores vimos en la primera imagen la obra de Berushka de Vera von Lendorf pero hay muchas otras artistas que a finales de los años 70 sobre todo empezaron a mostrar su cuerpo el cuerpo desnudo no tanto como un símbolo de belleza sino para elaborar nuevos discursos entre ellos el camuflaje por ejemplo o la mimetización la obra de Mendieta aquí tenemos una imagen icónica una de las más conocidas de Tree of Life va desde la presencia del cuerpo que acabamos de ver ese cuerpo con sangre con posiciones de agresión hasta la ausencia del cuerpo femenino hasta llegar a esa ausencia la artista realiza ese proceso de mimetización con el entorno natural aquí tenemos un paso siguiente en la serie de siluetas que es probablemente su obra más importante vemos como el cuerpo se ha convertido en una silueta se ha convertido una impronta en este caso en la tierra eso es el cuerpo ese es el cuerpo femenino al que llega a la conclusión a la que llega Ana Mendieta en su proceso de desaparición que repito es una integración no una eliminación aquí tenemos otro ejemplo es decir el cuerpo en este caso como elemento ígneo como fuego con todas las asociaciones que esto implica también son los elementos naturales la tierra el fuego el agua básicamente aquellos elementos que Mendieta intenta utilizar en sustitución de su propio cuerpo con una dirección ya claramente escultural que es digamos la última fase de su obra ya es escultórica y finalmente bueno pues nuevamente una imagen llena de símbolo de simbología con esas manos esa impronta de las manos cercando el cuerpo ¿verdad? el cuerpo femenino en definitiva en esa asimilación al contexto natural convirtiéndose en una mera huella en una mera impronta alcanza de alguna manera el grado de universalidad que de otro modo no hubiera sido posible se produce una integración en eso que Mendieta denomina la madre tierra universal y se hace una con ella vamos a a ver un artista totalmente diferente esta es Hannah Wilke en uno de sus muchos autorretratos nuevamente aquí nos encontramos con un fenómeno de fotoperformance y de performance la obra de Hannah Wilke en la mayoría de los casos nace como performance pero la documentación fotográfica fue luego utilizada por el artista para realizar un montón de exposiciones y cada una de esas fotografías de hecho llegó a alcanzar y ha llegado a alcanzar autonomía propia se ha convertido realmente en icono en icono visual una de las de los elementos fundamentales que trabaja como digo es el autorretrato también otras artistas como Joe Spence o como Cindy Sherman que veremos inmediatamente lo trabajan pero Hannah Wilke utiliza una vertiente del autorretrato muy particular y como vemos aquí y como vemos en esta otra imagen que pertenece a la misma serie artística lo que ocurre es que el cuerpo digamos se desdobla como objeto de observación y de placer y como sujeto independiente aquí estamos viendo a una mujer que está exhibiéndose exhibiendo su cuerpo desnudo pero que también está contemplando está mirando es muy relevante muy significativo el hecho de que tiene una serie de no se ve muy bien pero tiene pegadas en el cuerpo una serie de pequeñas esculturas en realidad son vaginas estos son chicles digamoslo así que el que el artista dio al público espectador en su momento cuando realizó la performance les suministró una serie de chicles les dijo que los masticaran y después fue recogiéndolos fue moldeando figuras en forma de vagina y se las fue colocando sobre el cuerpo evidentemente una acción de estas características pues ofrece una 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 interpretación y una lectura muy amplia y muy rica lógicamente tiene un problema que es el riesgo de convertir al cuerpo en el símbolo o de utilizar el símbolo de la vagina como sustitución del cuerpo y por lo tanto llegar a un cierto grado de esencialización del cuerpo femenino pero este es uno de los significados que Hannah Wilkie quiere incorporar de forma totalmente intencionada pero no deja de ser problemático ese proceso de reemplazo del cuerpo físico por el símbolo aquí tenemos otra otra imagen So help me Hannah en este caso la artista vuelve a aparecer desnuda y aparece con armas de fuego nuevamente para generar una serie de lecturas del cuerpo desvinculadas de lo que tradicionalmente se conoce como el cuerpo bello o el cuerpo erótico que es la otra la otra versión básicamente mientras que el arte predominantemente masculino tradicional intenta inmortalizar a los rasgos perdón a los individuos que retrata ya sean individuos específicos nominalizados con su nombre y apellidos a través de los rasgos distintivos de su personalidad o bien cuerpos anónimos a través de una idealización de una monumentalidad en ocasiones de los rasgos físicos esta artista Hannah Wilkie plantea la falsedad de la representación del cuerpo como realidad o verdad inmutables digamos que en este caso en el caso de las obras de esta artista el cuerpo se ve privado de una naturaleza fiable lo que estamos viendo está siempre sujeto a revisión está siempre sujeto a cuestionamiento y por lo tanto el cuerpo ya no es entre comillas porque su propia existencia depende de la interpretación de quien lo percibe sino que se reproduce visualmente utilizando una serie de actos performativos de rituales performativos que han sido previamente o que están previamente asentados en la conciencia colectiva y que dan digamos validez como realidad natural a lo que en realidad o lo que de otro modo habría que llamar construcción social es un poco digamos el discurso que intenta plantear esta artista aquí tenemos otra imagen más de la misma serie vemos por lo tanto la apariencia del cuerpo básicamente una apariencia inestable y variable no solamente en lo referente al envejecimiento o a la decadencia del organismo sino también a las posibilidades de cambio de mutación que puede ejercer el propio individuo sobre su propio cuerpo y sobre su propio aspecto esto evidentemente abre muchas posibilidades para lo que se conoce como teoría queer y nuevos usos o nuevas disposiciones y nuevas configuraciones del cuerpo pero no quiero tampoco entrar en ello porque es otro tema mucho más complejo Cindy Sherman es sin duda la artista o una de las artistas más importantes en el mundo de la foto performance es decir de las escenificaciones que se realizan principalmente primordialmente para ser captadas por la cámara para ser fotografiadas aquí tenemos uno de los ejemplos más conocidos de su obra que es los Untitled Film Seals donde ya comienza a escenificar el disfraz y la máscara en un principio pues a través de la pose a través del maquillaje a través de la peluca sin embargo el proceso de transformación y de desaparición del cuerpo en el caso de Cindy Sherman comienza comienza a gestarse comienza a producirse hacia mediados de los años 80 esta obra todavía es una de las obras en las que Sherman utiliza su cuerpo de manera más o menos íntegra el proceso en el caso de Sherman a diferencia de Ana Mendieta no es por medio de camuflazo de mimetización con el entorno sino a través de la colocación de prótesis disfraces elementos artificiales que superpone uno sobre otro hasta que llega un momento en el que no se sabe si hay un cuerpo realmente detrás de la máscara de la máscara física finalmente lo que hace Cindy Sherman es expulsar el cuerpo de la obra de la representación fotográfica y sustituirlo por el interior del cuerpo es decir por todos esos elementos abyectos a los que mencionaba perdón que mencionaba anteriormente la sangre las heces los vómitos la materia en descomposición la materia putefacta etcétera como único referente visual es decir ya no hay cuerpo cuerpo físico sino el interior del cuerpo o la materia orgánica resultante del cuerpo podemos decir que la representación en último término termina por absorber el cuerpo de Sherman de Cindy Sherman ella dice ha dicho repetidamente en repetidas ocasiones que ese proceso se produjo por una sensación de hastío o de aburrimiento de usar su cuerpo continuamente es cierto que desde que inició su carrera la única persona que ha sido fotografiada por ella misma es ella misma es decir nunca ha utilizado a ningún otro modelo yo creo que la explicación es algo más compleja que eso tenemos el caso de la serie Fashion y la serie Fairy Tales aquí tenemos otro ejemplo donde ya la prótesis el elemento protésico empieza a cobrar un protagonismo muy elevado lo atrayente y lo repulsivo empiezan a combinarse lo atrayente de la estética digamoslo así de la imagen fotográfica y lo repulsivo del contenido que está mostrando los cuerpos son maquillosos aparecen maquillados aparecen deformados en fin hasta el extremo incluso aquí tenemos otro ejemplo donde tenemos ya una máscara todavía más exagerada esto en cierto modo esta disolución del cuerpo detrás de la máscara en cierto modo creo que alude a lo que Roland Barth denominaba cuando decía las siguientes palabras y cito yo soy aquel que ocupa el mismo lugar que yo ocupo cual parece un juego de palabras pero es una reflexión bastante bastante interesante también dice Barth en otro lugar y cito también delante del objetivo yo soy al mismo tiempo aquel que creo ser aquel que quiero que los demás crean que soy y aquel que utiliza que él utiliza para exhibir su arte en otras palabras una acción extraña no dejo de imitarme a mí mismo y por ese motivo cada vez que soy fotografiado o dejo que me fotografíen invariablemente experimento una sensación de falsedad y en ocasiones de impostura bueno esta condición de ser y a la vez no ser uno mismo se produce en el caso de Sinti Sherman como digo a través de la acumulación de elementos ajenos al cuerpo para generar un nuevo cuerpo digámoslo así aunque genere aversión o rechazo un cuerpo autónomo bien los personajes que escenifica Sinti Sherman podemos decir que son prisioneros de su cuerpo a partir de esta serie que estamos viendo en la pantalla lo que llamamos la que se suele llamar serie Disasters el cuerpo desaparece del espacio de representación y queda sustituido o queda expulsado en mi opinión de ese espacio y queda sustituido por la materia abyecta y vemos pues un montón de materia orgánica que realmente es difícil de identificar parece vómitos parece materia comida en descomposición etc aquí tenemos una imagen todavía más extrema esto es a lo que me refería cuando hablaba de la fotografía estricta de la materia orgánica no tiene mucho que ver esto con los procesos de camuflaje y de asimilación del cuerpo con el entorno natural que vimos en el caso de Ana Mendieta lo que ocurre es que en este punto en el punto en el que ha llegado Cindy Sherman la artista ha llegado a un esqueleto estructural tanto de lo visible como de lo corporal y remite exclusivamente al concepto y en consecuencia avanza hacia esa destrucción del sujeto y de la propia imagen que en su momento aludía Hal Foster cuando hablaba de la destrucción que deja al público desprotegido de la pantalla de la representación que estaba encarnada tanto en la ilusión narrativa como en el placer visual bien una última imagen porque después de esas imágenes del vómito de las heces etcétera se produce en el arte de Cindy Sherman una vuelta por un lado a la imagen corporal a través de los muñecos y finalmente a la inclusión de su propio cuerpo otra vez como vemos en las series más recientes que ha realizado bien voy a terminar brevemente porque no tenemos ya mucho tiempo simplemente quería hablar de Amanda Kugan obviamente porque es la artista que protagoniza esta exposición y porque además en el ámbito del arte de performance es un referente por la complejidad y por la riqueza que plantean sus acciones y sus intervenciones el cuerpo evidentemente es un elemento central pero yo considero que en el caso de Amanda Kugan uno de los elementos más relevantes y más interesantes es su proximidad al arte escultórico estamos hablando no ya de esculturas de la ausencia como ocurría en el caso del arte de Ana Mendieta sino esculturas corporales presentes en el caso de la performance que vimos que contemplamos el pasado domingo esto era muy evidente como la artista combinaba el movimiento la acción corporal con periodos o fases de estatismo momentos en los que su cuerpo se ralentizaba vamos a ver alguna imagen más aquí tenemos la intervención que hizo en este mismo centro Niemeyer el año pasado y aquí tenemos la que realizó este mismo año en el campus universitario del Milán en Oviedo normalmente Amanda Kugan lo que hace es condensar ideas de artistas que la han precedido tenemos en ella desde la la obra de Marina Abramovich evidentemente en el sentido de la duración de la performance y el dolor corporal o el digamos el sometimiento al sufrimiento de manera por otro lado bastante diferente a la de otros artistas masculinos estoy pensando quizás en las obras de Te Ching que son tienen un carácter muy diferente son también obras durativas pero carecen de ese contexto de género que sí aparece presente en el caso de Amanda Kugan en todas las performances que hace tenemos también el elemento ligeramente escultórico que vimos en Hannah Wilkie tenemos la referencia a otras artistas coetáneas como la irlandesa Alice Maher en alguna de sus obras concretamente en la obra Snails donde aparece con la cara cubierta de caracoles nuevamente una referencia al elemento abyecto y la referencia a Ana Mendieta por ejemplo en la performance aquí tenemos Bubble Up in Blue y Yellow en la performance Speed Speed Scrub Scrub que veremos próximamente en todos estos casos también en Bubble Up in Blue donde vemos esa multitud de ropa que evoca en cierto modo los disfraces de Cindy Sherman en todas estas obras como digo la referencia no deja de ser un elemento menor es simplemente una fuente de inspiración que Amanda Kugan incorpora en su propia obra para elaborar su propio discurso un discurso por otro lado que está muy mediatizado por las características propias de su cuerpo su propia especificidad corporal por un lado y por otro lado sus características biográficas personales entre las cuales destaca sobremanera el hecho de que sus padres sean sordos y que se comunique con ellos principalmente por lenguaje de signos porque los dos elementos la sordera en el sentido de ausencia de sonido y el lenguaje de signos como elemento gestual elemento de mímica en todas las obras de Amanda Kugan tienen un protagonismo esencial el elemento sonoro si contemplamos cualquier obra suya la misma mente la que vimos en el pasado domingo el cuerpo siempre está callado es silente porque Amanda Kugan no está interesada en generar un texto verbal lo que ella quiere es concentrarse en lo visual no eminentemente o no exclusivamente en lo visual pero fundamentalmente en lo visual y jugar con la gestualidad bueno voy a terminar para no alargar demasiado que ya he alargado bastante esta disertación simplemente quería comentar unas palabras sobre Amanda Kugan que menciona Brenda O'Connell ella dice que Kugan condensa un concepto o una idea performativa y lo expresa a través de su cuerpo yo puntualizaría un poquito y más y diría que lo que hace Kugan es utilizar su cuerpo efectivamente pero nunca la imagen de su cuerpo para producir el mensaje performático y alcanzar la máxima expresión de su arte se puede decir entonces que en el arte de performance de Amanda Kugan la obra es el cuerpo bueno podemos decir que sí pero también que no o por lo menos hay que matizarlo el cuerpo es el vehículo es el medio mediante el cual se expresa y se construye el mensaje pero es mucho más que una herramienta o un soporte donde se inscribe ese concepto performativo ¿por qué? porque la presencia de un cuerpo determinado es decir en su caso el cuerpo de una mujer blanca de una mujer rubia de ojos azules de una estatura determinada etcétera todos esos elementos influyen y condicionan la obra desde su gestación hasta su concreción material y la propia Amanda Kugan es consciente de ello hasta un punto digamos en el que bordea cierto narcisismo el narcisismo es uno de los grandes males que han sido atribuidos al arte de performance realizado por mujeres especialmente cuando se trata de mujeres relativamente atractivas en el caso de Amanda Kugan o en el caso de Hannah Wilke que veíamos anteriormente Hannah Wilke en concreto siempre ha jugado con esa posibilidad y la ha explotado para generar sentidos lúdicos del término creo que en el caso de Amanda Kugan ella es simplemente consciente de todos esos elementos pero los incorpora como ingredientes más de su obra más allá de esa inevitable por otro lado especificidad corporal y lo que intenta es construir un mensaje que se sirve del cuerpo que también es el cuerpo pero que finalmente lo trasciende bueno con esto concluyo y si tenéis alguna palabra pues alguna pregunta responderé gracias he visto a través He visto a través de la presentación que ha hecho de usted que está haciendo una traducción de un cuento irlandés, una colección de cuentos irlandeses, que despertó su interés en Irlanda precisamente con la obra de Amanda Kugan y ese tipo de cuentos. ¿Qué es lo que le atrajo en sí para dedicarle ese tiempo al arte irlandés y a la traducción? Bueno, en el caso de Irlanda no es porque yo tenga un interés exclusivamente específico en el arte irlandés. Mi interés por la literatura irlandesa se remonta hasta mis momentos de filología, es decir, desde siempre tuve mucho interés tanto por la obra de James Joyce como por la obra de Samuel Beckett. A lo largo de los años he ido descubriendo nuevos artistas, nuevos autores y autoras. Y concretamente en el caso de este libro que he traducido, el conocimiento de esta autora fue a través de la doctora Luzmar González Arias, que me ofreció la posibilidad de leer a esta autora que yo no conocía y me pareció apasionante realmente, porque conectaba lo que es el mundo de la representación artística con el mundo literario, que son los dos mundos que yo más trabajo. Entonces, el mundo de la éxfrasis y de la representación, de la descripción pictórica también, que a mí me interesa. Entonces, en el caso de Nullany Crawford, que es la autora a la que estoy traduciendo, el motivo básicamente es eso, a través de Luzmar y a través de mi interés previo por todo lo que es la literatura irlandesa. Pero me interesa también la literatura anglosajona de otros lugares, me interesa la británica, la canadiense, la norteamericana realmente. En el caso de Amanda Coogan, bueno, en cierto modo también a través de Luzmar conocí su obra, porque es una artista, bueno, no diría emergente, porque ella tiene cierta proyección, pero aquí en España realmente no es muy conocida, no porque sea ella, sino porque realmente el arte de performance en general no es muy conocido en España. Y viniendo de un país un poco más pequeño y tal, pues menos todavía. Bueno, yo soy una persona bastante inquieta en términos artísticos, entonces me gusta conocer obras y artistas de gran diversidad. El arte de performance en concreto me parece apasionante, es un tipo de arte que ofrece posibilidades de interpretación y de disfrute y de interacción con la obra y con el autor, porque en este caso se solapan las dos cosas. Cosa que no ocurre en el arte, por ejemplo, de la pintura, que es, digamos, a lo que yo me dedico básicamente, pero no es lo mismo, es otro tipo de vinculación, de relación, de interacción entre obra y artista. Básicamente el motivo es ese. Un mínimo comentario sobre todo este tema de lo abyecto, que para el público que está más acostumbrado a tradiciones pictóricas, donde se representa lo que consideramos la belleza dentro de un entorno, de un contexto cultural determinado, los cánones de belleza, pues puede resultar, pues como bien has dicho, asqueroso a veces, pero tiene un mensaje cultural y político incluso muy interesante. Y en el caso de Amanda Kugan, cuando veamos la performance del día 5, donde va a estar expulsando baba por la boca, la baba que es eso, pues también parte de lo abyecto, lo que está dentro del cuerpo, cómo se rompen las fronteras entre lo que está dentro y lo que está fuera, lo que normalmente se representa y lo que no vemos o no queremos ver, ¿no? Como, bueno, pues resulta rompedor incluso para la gente que está acostumbrada a ver arte performance, porque sigue siendo lo abyecto muy cerca de ti, no tanto representado en una fotografía, sino en vivo, ¿no? Simplemente, bueno, ese comentario, porque a veces cuando se describe esto, la artista va a estar babeando durante 5 horas, o la vamos a ver babear durante 5 horas, parece que no, bueno, eso, que puede resultar algo asqueroso, sin embargo, tiene un significado y un poder cuando lo estamos viendo en vivo, ¿verdad? Muy fuerte. Solamente este comentario quería hacer, porque lo vamos a ver aquí en directo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me surge una duda en relación con el arte de la performance, acerca de esa liminalidad que hay, bueno, digamos, ese estar un poco en los límites del arte, precisamente por romper la frontera entre, digamos, la audiencia y el propio hecho artístico. En los ejemplos que ha mostrado aparecen varios casos de, digamos, implicación de la biografía de las artistas en la propuesta artística que aparecía, ¿no? Sí. Entonces, me pregunto hasta qué punto eso es algo extensivo a todo el arte de la performance, porque desconozco, conozco poco del tema. Y, en todo caso, en muchas de las artes, precisamente la adopción de una distancia o de un otro yo que asume, digamos, la voz, por ejemplo, en la literatura, no sé hasta qué punto en la performance esto es algo circunstancial o está vinculado con el hecho de que el propio cuerpo del artista sea el que... Sí, básicamente el motivo es ese, es decir, es el hecho de que el artista no esté produciendo algo, sino que realmente lo que está produciendo es su propio cuerpo, digamos que no puede escapar a ese hecho, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil desligar obra y autor porque coinciden, sobre todo temporalmente, es decir, hay una presencia ineludible. De todas formas, es cierto que conceptualmente sí podríamos establecer una diferencia, ¿no? entre el artista cuando está haciendo su obra y la persona, digamos, esa misma persona cuando está en la calle o cuando está haciendo su vida normal. No deja de ser un contexto artístico, no es cualquier contexto. Es decir, aquí el artista o la artista está haciendo algo muy específico y está interpretando algo. No es un papel teatral, digámoslo así, no es un personaje, o no necesariamente, pero sí está haciendo algo parecido. Hay una serie de diferencias, como comenté al principio. En el caso del elemento biográfico, es verdad que en la mayoría de los casos, sobre todo de la performance que se hizo en los años 70, sobre todo, era presente, pero estaba muy metiatizado por el elemento político. Entonces, claro, las artistas hablaban de sí mismas, pero hablaban de otras cosas. Yo creo que la evolución de la performance en los últimos años ha ido más en la línea de eliminar el elemento político y de centrarse en el elemento biográfico. Pero no todos lo hacen o no todo el mundo lo hace igual. Hay algunas artistas de performance que son bastante problemáticas en este sentido. Y estoy pensando, por ejemplo, en Vanessa Bicroft, que en lugar de actuar ella o de utilizar su propio cuerpo, lo que hace es reunir una serie de mujeres y exhibirlas a modo de congregación paródica, en el sentido de parodiar los desfiles de belleza. Pero lo hace de una manera bastante problemática, porque ese mensaje paródico no siempre está muy visible. Y muchas veces lo que ocurre es, lo que se produce es una objetualización, una reificación de esas mujeres que están siendo expuestas, mientras que la propia artista que está detrás, que no aparece, que no interviene, digamos que está, entre comillas, a salvo de la exposición. Bueno, yo creo que, de todas formas, el elemento biográfico siempre está presente, siempre está presente en el arte de performance, mucho más que en otras manifestaciones artísticas, porque es el propio artista o la propia artista la que realiza la obra. No sé si va por ahí la cosa. Hola, mira, quería preguntarte, me he quedado un poco sin saber muy bien qué apoyarme en el respecto cuando dijiste foto o cuando dices performance, porque en realidad, si pones las dos palabras juntas, yo creo que parece que omites la... Yo interpreté la performance, de hecho, el otro día cuando la vi a ella, pues con esa presencia que tú dices, ¿no? Porque es que ella hablaba con su propio movimiento, veías que funcionaba, según miraba para un lado, el funcionamiento era de una manera, era muy vivo. Entonces, con la foto parece que omites la otra palabra. Entonces, ahí me quedé un poco... Bueno, claro, foto... Una cosa es fotografía, otra cosa es foto performance. Yo hablo de foto performance y ya dije que era un término un poco difícil y un poco impreciso. Realmente la foto performance, en su sentido más estricto, lo que hace es utilizar una performance para hacer una fotografía. Esto en sí mismo implica unas cualidades bastante específicas. Normalmente los artistas de foto performance trabajan en soledad, no trabajan con público, es el caso de Cindy Sherman, por ejemplo, porque su objetivo no es que vea otra persona esa actuación, sino que el público vea la fotografía resultante de esa acción. Entonces, lógicamente, la vinculación entre el público y el acto realizado no puede ser la misma que en una performance directa. Tenemos que utilizar el término foto performance porque sigue habiendo algo de performance, en el sentido de que una persona está actuando, está realizando una performance. Lo que pasa es que lo hace en un espacio íntimo, en un espacio mucho más reducido, y no con el contacto, con la participación del público. Básicamente, la característica, la cualidad de eso que yo llamo foto performance, bueno, yo y más gente llamamos foto performance, es esa. Pero en ningún caso se puede equiparar a lo que es el arte de performance. Hay vinculaciones, hay elementos comunes, pero son cosas distintas. ¿Más o menos se está más claro? Bueno, pues muchas gracias, Máximo, por esta conferencia tan densa, tan intensa y tan ilustrativa de tantas cosas sobre performance y fotoperformance. Y bueno, os emplazo para que el miércoles que viene vengáis a la charla del periodista y crítico de arte, José Manuel Costa, miércoles a las 8, también aquí en La Cúpula. Y bueno, darte las gracias, un aplauso final. Gracias. 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 Gracias.